Buenas noches señoras y señores, esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, hoy episodio 679 y te voy a hablar de 60 segundos para innovar. Muy fácil, muy sencilla la transmisión de hoy, anota, anota, anota lo que te voy a decir. Para innovar lo único que tienes que hacer es preguntarte cómo puedo hacerlo mejor, cómo puedo hacerlo más barato, cómo puedo hacerlo más rápido, cómo puedo hacerlo de una manera más inteligente. Y luego de ese conjunto de preguntas vas a empezar a tener un montón de nuevos planes, un montón de nuevas ideas para poder innovar tu producto o servicio. Como sabes, los productos más innovadores por ahí son los más competitivos, los productos que solucionan las cosas de una forma más rápida, con mejor tecnología, con menos costos y precios, con una manera más ingeniosa, de una manera más divertida, de una manera única, son los que tienen éxito. Mi invitación para ti en esta noche es que aprendas a poder innovar de esa manera exactamente como te lo estoy diciendo. Estoy hablando, estoy hablándote más bien de preguntarte de una manera bien sencilla. Si mi producto es hacer automóviles, bueno, cómo puedo hacerlo mejor, cómo puedo hacerlo más rápido, cómo puedo hacerlo más barato. Anota esas tres preguntas claves, cómo puedo hacerlo mejor, cómo puedo hacerlo más rápido, cómo puedo hacerlo más barato. Y el resultado de esos test va a ser innovación inmediata. Yo muchísimas veces, por ejemplo, en el negocio de mercadeo de afiliados, marketing de afiliados, todo el tiempo me estoy preguntando cómo puedo hacer para que mis clientes ganen más dinero. Cómo puedo hacer para que mis clientes sea mucho más fácil generar tráfico, mucho más fácil hacer páginas web, mucho más fácil vender sus productos. En el ámbito de los productos digitales, siempre les pregunto, me pregunto a mí mismo, cómo puedo hacer que ganen más rápido dinero, que creen sus productos con menos dificultad. Y eso hace que mis cursos, que mis programas, que mis sistemas sean mucho más competitivos. A la gente de redes de mercadeo, que también le ayudo a vender más por internet, a generar más clientes. Entonces, lo que me pregunto es justamente eso, cómo pueden conseguir más prospectos, cómo pueden conseguir más clientes con menor dificultad. Básicamente, eliminas tú la resistencia, eliminas la dificultad y el resultado es más innovación, más ventas y más negocio para ti. Saludos a toda la gente que ya se va conectando. Hoy estamos hablando de 60 segundos para innovar más. Entonces, acuérdate simplemente que tú puedes mejorar tu producto, puedes mejorar tu servicio de una manera muy sencilla. No creas que tu producto es el mejor. Eso es lo peor que puedes hacer, entrar en la soberbia de pensar que tu producto es el mejor, de pensar que tu servicio es el mejor y de que ya está en la mejor calidad posible, cuando en realidad puedes mejorarle un montón de cosas. Mi invitación es a que te preguntes, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo hacerlo más rápido? ¿Cómo puedo hacerlo más barato? ¿Cómo puedo hacerlo más competitivo? Resultado, más ventas para ti. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido. 60 segundos, me pasé un poco más, pero creo que te van a servir estos consejos para innovar, para vender más y para ganar muchísimo más. Un abrazo para todos. Déjame un comentario, dale compartir a esto y un abrazo para todos. Estamos en contacto, esto es el Club de Mente, episodio 679.